Bueno chamacos, aquí estamos de vuelta porque ahorita se nos cortó el video Se descargó el teléfono y aquí estamos de vuelta No nos despedimos porque se cortó Va a ser la segunda parte del recorrido de Sergio y yo Aquí venimos saliendo, casi saliendo de San Ignacio Ah bueno, ahí está Hidrogas A ver si la empresa esta que estamos tomando el video nos patrocina Mira ahí está una gasolinera también, también son empresarios, un lavado y engrasado de allá Y aquí está Pemex, a ver si Pemex nos patrocina Pues aquí estamos también con el compañero, mira Que todo el tiempo va asustado porque así es él Le falta la boquita todavía, no le hemos puesto Mira y acá está Blue Rino, una gasera Blue, ah Blue Rino Blue Rino A ver si usted nos patrocina También, a ver que otra cosa, mira aquí está un fraccionamiento Es para la gente que, que, las nuevas parejitas, o las familias que no tienen casa están O así está la cosa, Pemex Hay alguna señora haciendo ejercicio, mira Muy bueno el ejercicio, no hay que, hay que tomarlo de ejemplo ¿Verdad niño? Sí ¿No has hecho ejercicio niño? Sí Sí Mira ahí tu noxone, un noxone que nos patrocina ¿Qué has hecho ejercicio niño? He correído ¿Y en dónde? Pues en las tardes, cada vez que se acaban los exámenes Me voy a correr con mi hermana Pero en la pura banquetita ahí Sí No, pues está bien, lo bueno, lo bueno es moverse niño Eso es lo bueno Ahí nos rebasó la moto, mira Bueno, pues un saludo y pues todo Nomás, para, seguimos el video para terminarlo Por ahorita ni siquiera, ni siquiera lo terminó Porque se cortó el video Pero aquí le seguimos, Pled Ah, mira, no le cortes la, síguele Aquí, mira, el campito de fútbol, mira Lo limpiaron El ayuntamiento de Nahuatl lo limpió Y gracias a ellos, aquí anda la gente ya jugando Está abandonado este parquecito Pero, pues ya está ahí, mira Va muy despacito para que le tomen, mira Todo esto quedó limpio ya, mira, mira Toma de ya, mira Ahí están jugando los chamacos Los plebes Y aquí vamos, mi plebe Todo esto limpiaron también, mira Ahí estaba bien alto Gracias al ayuntamiento y porque siguen trabajando Hay mucha gente que dice que no trabajan Pero sí trabaja el ayuntamiento de Nahuatl Y pues aquí andamos, plebes Recorriendo fraccionamientos Bueno, plebes, ahí la dejamos Y próximamente nos vemos Chance y volvamos a pasear a mi sobrino Sergio Y grabemos otro video, plebes Un saludo, plebes